Cumbia Villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Lugiendo sus roles Ese pibe anda bien Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha borracho y aragán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear ¿De qué te la das? En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Y que viste elegante Todos lo ven Ay, como te ves Anillos de oro Cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de poder Tómate la pibe cantina Tómate la pibe cantina ¿De qué te la das? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.